El analista político Eliseo Núñez hizo pública una denuncia sobre amenaza de muerte que recibió por parte de un fanático partidario el gobierno en turno. Masaya es un pueblo relativamente pequeño, sigue siendo con un ambiente bastante, diría, provincial. Entonces uno sale y habla con sus vecinos y habla con todo mundo, entonces estaba platicando con un par de vecinos que venían de comprar las cosas para su desayuno en la pulpería cercana y se paró un vehículo y se bajó de ahí Eliseo Ramírez con una actitud prepotente. Primero quiso pelear conmigo y entonces yo le dije, nada ganás haciendo nada conmigo. ¿Cómo no? Me dice, gano porque si te mato te callás, quiero ver que sigas hablando. Entonces le digo, esa no es solución, esa no es solución. Al final le digo, el que hable yo o hable cualquier otro, el mismo camino vas a seguir. Entonces después di la vuelta y comencé a caminar hacia la puerta de mi casa que estaba como a unos 20, 30 metros. Él se devolvió al carro y sacó un arma y corrió hacia la puerta donde yo estaba y quiso entrar a mi casa. Yo lo empujé, como estaba borracho, cayó sentado y posteriormente a eso empezó a patear la puerta de la casa y amenazar con que iba a disparar contra la puerta. Núñez al mismo tiempo afirma que estos casos son la prueba clara de quiénes son los que representan las filas del gobierno, quien según el analista ya perdió la capacidad para gobernar y que solo se mantiene a base de represión. El Iseo Ramírez representa para mí la gente que Ortega tiene. Con gente como él Ortega no va a llegar largo, pues lo más que puede hacer es seguir matando gente, puede matar a cualquiera. Es parte de la desesperación, o sea, ellos miran su entorno y se dan cuenta que su única compañía es una pistola. O sea, ya su familia, su gente, nadie los apoya. Van por el mundo y lo único que pueden ocasionar es miedo. Entonces, esto básicamente los convierte en personas enfermas. El orteguismo está lleno de estas personas enfermas. Traumados de guerras, resentidos sociales, gente que no tiene capacidad de hacer ningún tipo de trabajo más que ese. El orteguismo y el sandinismo ligado al orteguismo es lo más triste que le ha pasado a este país en muchos años. Yo diría que es lo más triste desde la independencia. O sea, es una bola de mediocres con pistola en mano queriendo imponer su voluntad porque no logran convencer a nadie. Ortega es el dios de los lumpen, pues. ¿A base de represión? A base de represión, pues. O sea, Ortega es el lumpen mayor que ha llegado a la presidencia sin trabajar, sin estudiar, sin hacer nada. Entonces, todos los demás creen que pueden hacer lo mismo. Entonces, es el símbolo del mediocre triunfante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias. Gracias.